¿Qué pasa si el sufrimiento va a pasar? La tristeza, depresión, desolación, tantas cosas, el sufrimiento, el dolor, quizás algún ser querido que haya partido fruto de esta pandemia o que haya muerto en este tiempo y no haya yo ni siquiera podido enterrarlo como Dios manda. Todas estas cosas hemos querido traérselas a Jesús crucificado para que tú también puedas dirigirte a Él, siervo de dolores, de sufrimiento, y hablar con Jesús y poner en sus manos todo aquello que yo no puedo resolver. Hablar con Él porque Él es quien nos ha dicho vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Por tanto es la oportunidad para que nos reencontremos con el Maestro, nos reencontremos con Jesús y Él que supo vencer esta cruz nos ayudará a vencer nuestra propia cruz. Por tanto hermanos, hermanas, ánimo, este es un tiempo de oportunidad, este es un tiempo de ánimo, no es un tiempo de derrota, no es un tiempo de escondernos, no. Es un tiempo de darle la cara al problema y hacer lo que hay que hacer para que al final podamos triunfar y podamos vencer. Si usted pone de su parte, el Señor ya ha puesto de la suya y entre ambos vamos a vencer. En la búsqueda de herramientas para poder sobrellevar este tiempo de crisis y para tener ideas claras y sobre todas las fortalezas necesarias, nosotros queremos conectar con Salvador Gómez, que muy gentilmente ha hecho unos parámetros, unos análisis muy importantes, donde desde la fe nosotros podemos ver y sobre todo desde el sentido de responsabilidad que debe tener la población, todo el creyente, sobre todo el cristiano, cómo nosotros debemos comportarnos y cómo nosotros como cristianos debemos dar el primer ejemplo para que la población pueda acatar y pueda tener ideas claras sobre todo lo que puede acontecer cuando violentamos este protocolo tan importante que nos invita a preservar nuestra vida. Así que vamos a ver cuáles son esas puntualizaciones que Salvador Gómez tiene para usted. La paz del Señor con ustedes, que el Señor hoy más que nunca nos acompañe para llenarnos de fortaleza. La humanidad está pasando por un momento que sí, es difícil, pero todas las amenazas se convierten en oportunidades de crecer. Los problemas que tenemos hoy son los testimonios que vamos a dar mañana. ¿Y qué es lo que está sacudiendo a la humanidad entera? El coronavirus o el COVID-19, como se le ha llamado. ¿Y por qué nos tiene tan angustiados y alarmados? ¿Por qué nos está haciendo tocar nuestra vulnerabilidad? Ya nos hacía falta algo como esto, porque nosotros jugamos a ser Dios. Nosotros somos inmortales. No me va a pasar nada, no me diga nada, yo sé lo que hago, yo soy libre. Y un pequeño virus nos dijo, usted se va a quedar quieto. ¿Qué cosa, no? Estamos tomando contacto con nuestra fragilidad. Pero, ¿cómo vamos a reaccionar? Solamente quiero iluminar un poco esta situación para que podamos tener la actitud positiva. A ver, repita, la gente que triunfa no es la que tiene las mejores circunstancias en la vida. La gente que triunfa es la que tiene la mejor actitud para enfrentar cualquier circunstancia que le toque vivir. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora, a manejar cualquier circunstancia difícil. ¿Y cómo? Lo primero que vamos a aprender es a manejar lo que es el hecho y lo que es la interpretación del hecho. Esto, por favor, ayúdese, ayúdese en su mente. Hay que manejar el hecho y hay que manejar sobre todo la interpretación de los hechos. Por ejemplo, por ejemplo, está lloviendo. Ese es un hecho. Está lloviendo. Hay relámpagos y hay la lluvia que se pone difícil. Ese es un hecho y usted no lo puede cambiar. No puede decir que pare de llover. No, el hecho es que está lloviendo. Ahora, ¿cómo interpreta usted ese hecho? ¿Cómo lo va a interpretar? La señora que va saliendo de la sala de belleza con su peinado dice, concho, solo a mí me llueve. El único día que me puedo hacer el peinado se me va a mojar el pelo. Está interpretando el hecho. O la señora que había preparado en su jardín una picadera o una comida, una merienda con sus amigas y se me arruinó la fiesta. Pero, ¿cómo la interpreta el campesino que ha estado orando para que llueva? Señor, mándanos la lluvia. Si hombre sale, se moja y dice, gracias, Señor. ¿Cómo lo interpreta el niño? El niño que sale a jugar y se pone bajo la lluvia y la mamá, no te mojes. Aquí es que vamos a interpretar. Y aquí se va a saber cómo es usted. Cuando está lloviendo, se nota quién es viejo y quién es joven. El viejo, no te mojes, te vas a enfermar. Y el niño corre a jugar. Esa es la diferencia. Es el mismo hecho interpretado de manera diferente. Y el COVID-19 o el coronavirus se puede interpretar de muchas maneras. Pero, obviamente, a mí lo que me corresponde es darles una luz de la palabra de Dios. Dejemos a los que están manejando la teoría de la conspiración, que es un virus, que lo fabricaron para bloquear la economía, porque es político. Esa es otra interpretación. Pero, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos da? ¿Qué es la luz que recibimos de Dios para manejar este hecho? La lectura que quiero comentarles está tomada de San Mateo, en el capítulo 14. San Mateo, capítulo 14, versículo del 24 al 33. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió, señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y cuando comenzó a hundirse, gritó, señor, sálvame. Al punto, Jesús, tendiéndole la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y entonces se calmó la tempestad. Palabra de Dios, te alabamos, señor. Hermano, lo primero que Jesús nos dice en esta situación límite, porque ¿cómo estaba la barca? La barca estaba lejos de tierra firme, o sea, no se podían salir nadando. La barca estaba con el viento en contra, de nada sirve la vela. La barca estaba con el mar furioso, de nada sirve el remo. Estaban de noche, o sea, nadie te puede venir a ayudar, nadie te puede auxiliar. Era la situación límite en la que esa barca, así nos encontramos a veces. Eso, cuando todos los caminos se te cierran, genera angustia. La palabra angustia viene de la palabra angosto. Cuando no ves salidas, todo se te cierra. Así estaban ellos. ¿Y qué fue lo primero que vieron? Lo primero que vieron fue fantasmas. ¡Ay, ay, ay, esta es una maldición! ¡Ay, nos vamos a morir! Y hay gente, perdonen, con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto. Ya va a ser el fin del mundo. Eso está en Apocalipsis. O sea, están viendo fantasmas. Es que es un virus, ataques, es una guerra bacteriológica. Están viendo fantasmas. ¿Y Jesús qué dice? No tengan miedo. Esa es la primera expresión. Él no se refiere al temor natural que nos da el sentido de conservación, el instinto de conservación. No, no se refiere a eso. Si no, imagínense ustedes, eso es natural que nosotros sintamos el temor al peligro, el temor a no exponernos a las cosas innecesariamente. Si eso hasta San José lo vivió. Hay que leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículo 22, que dice que cuando José y la sagrada familia regresaron de Egipto, oigan lo que dice, Mateo 2, 22. Al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y avisado en sueño se retiró a la región de Galilea. Palabra de Dios te alabamos, Señor. San José también tuvo miedo, pero es el miedo de la prudencia. Cuando Jesús dice, no tengan miedo, está hablando del pánico, de lo que te hace ver fantasmas, de lo que te paraliza. Y pregúntenle a los médicos, yo soy un predicador, pero pregúntenle a los que saben. Cuando una persona entra en pánico, cuando una persona tiene miedo, ese miedo que lo paraliza, tiene una descarga de cortisol en la sangre, tiene una descarga de glutamato en el cerebro, tiene una descarga de adrenalina que precisamente los perros olfatean y por eso el perro sigue al que tiene miedo. Porque es una descarga química involuntaria. Empiezas a sudar de las manos, te pones pálido y alguna gente hasta se desmaya. El miedo genera unas descargas químicas que tienen tres efectos, pero devastadores en el ser humano. El primero es que no te deja decidir, te pone inubilado, no sabes qué hacer. Ay, se te olvida todo, hasta el teléfono de tu casa se te olvida. Dos, se te paraliza el sistema digestivo. Ya no puedes comer, te da náusea y cualquier cosa que comes te hace daño. Eso fue el resultado. Y número tres, lo más grave, se te baja la defensa. El sistema de defensa se te baja. Los glóbulos blancos, todo tu sistema de defensa se baja. Las personas que tienen miedo son las propensas a caer en esa enfermedad. Por eso dice Job, lo que temía, eso fue lo que me aconteció. Las abuelitas con mucha sabiduría decían al perro más flaco se le pegan las pulgas. O sea, aquello que más miedo le tienes es lo que te ocurre. Por eso ante esto Jesús dice, no tengan miedo. Debemos ver el futuro, pero con resiliencia. Esta es la palabra que los modernos están usando. La resiliencia es esa capacidad que tiene una persona o una comunidad de resistir los momentos adversos sin dejar de ver el futuro con esperanza. Hay que avanzar. No podemos encerrarnos. Una señora me decía, ay hermano, yo iba a viajar, pero con esto que está pasando, creo que ya no voy a viajar. Y le digo, no me hable de viajar. Claro, porque solo en este mes que estoy hablando me toca subirme y bajarme de 16 aviones. En este mes que estoy grabando este programa voy a tener que tomar un avión para un lugar, otro avión, regresar, otro avión, otro avión, y solo cambio maletas porque tengo que tomar otro avión para salir para otro lado. No puedo decir, mire, cancelen, tengo miedo. No. El miedo no te debe paralizar. No debe hacer prudentes como San José. Se dio cuenta que aquí había mucho peligro. Entonces busco otra ruta. Él no se fue a Judea, sino que se fue a Galilea. Bueno, cuando yo muevo grupos y voy a Tierra Santa, por ejemplo, tengo que ver ahora cómo vamos a movernos. Cuando movemos las rutas de la fe y venimos, por ejemplo, de Centroamérica, República Dominicana, vamos viendo cómo nos movemos. O sea, la prudencia. Fíjense que este coronavirus o este COVID-19 nos va a volver personas más saludables. Todo lo contrario a lo que la gente tiene miedo. Esto no nos va a matar. No oíste a tu abuela que te decía, lo que no mata engorda. Lo que no mata te hace fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a volver más saludables? Fíjense, hay epidemias o hay pandemias que están metidas ya, los problemas intestinales, los problemas respiratorios. Eso mata a miles de gentes y nadie habla de eso. Son miles los que mueren todos los días por problemas intestinales, por problemas respiratorios. Pero, ¿qué es lo que nos están recomendando? Lávense bien las manos. Solo tomar el hábito de lavarse las manos nos va a librar de muchas enfermedades. No se toquen la cara, no te toquen la nariz, no te toquen la boca. Tanto que le hemos dicho a los niños, no se meta los dedos a la nariz, no se esté mordiendo las uñas. Eso se lo hemos dicho, pero no nos hacen caso. El coronavirus te va a obligar a lavarte las manos, a no meterte los dedos en la nariz, a no estarte mordiendo las uñas, porque la gente va a empezar a tomar más conciencia y solo eso nos va a volver más saludables. Además, hay que tener hábitos de prevención. ¿Cuáles son esos hábitos? El primero y barato, el primero y barato, duerma, acuéstese temprano, duerma por lo menos siete horas para que su cuerpo recupere sus defensas naturales, descanse, tome agua, tomar agua es la medicina por excelencia y esa es barata, tome agua, deje de fumar, deje de consumir alcohol en exceso. Mira, si nosotros por el coronavirus empezamos a practicar hábitos saludables, vamos a estar mejor, mucho mejor que nunca. La humanidad va a ser una humanidad mucho más preparada porque somos conscientes de nuestra fragilidad. Además, además de todo lo que los médicos y todos los científicos están haciendo, inventando nuevas medicinas, nuevas vacunas, nuevos tratamientos, porque esto es lo que nos tiene afligidos. ¿Qué es lo que nos asusta? Lo que nos asusta es que este virus es nuevo. Por eso es que estamos afligidos. Nos asusta porque no nos hemos dado cuenta que la viruela, por ejemplo, la viruela mató más de 300 millones de personas. El coronavirus no ha matado ni un millón. Pero ustedes dirán, ah, pero es que está empezando. Espérate. Ya van a ir descubriendo la manera si solamente el 3% de los infectados mueren, si el 97% se están recuperando, si esto no afecta como uno cree, que me tocaron y boom, me muero. Eso es miedo. Esos son fantasmas. El sarampión. El sarampión ha matado a más de 200 millones de personas y todavía convivimos con el sarampión. El VIH, el SIDA, ha provocado la muerte de 35 millones de personas y en todos los países tenemos personas infectadas de VIH. O sea, tenemos que aprender qué es lo que nos da miedo de este nuevo virus. Que como no lo conocemos, que como no hay vacuna, que como no hay medicina, es que no hay medicina, solo paliativos. Es como una gripe que tú tomas agua, tomas vitamina C, descansas, reposas, tu cuerpo se vuelve más fuerte. Hay que aprender a vivir y superarlo. Ahora, la palabra de Dios nos da luz. Jesús le dice a Pedro, no temas, soy yo, hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué dudas? En este momento, es que los cristianos debemos ayudar al mundo, tomándonos como Pedro de la mano de Jesús. Ahora, las iglesias, en lugar de decir, se suspende la misa, tenemos una misa para orar, para que el Señor detenga esta pandemia. Que el Señor haga efectivo los tratamientos médicos. Hay que orar, orar por lo menos por cinco cosas. Primero, por las personas que están afectadas, los directamente afectados, los que están en cuarentena, que no es fácil, que estar encerrados, los que están sufriendo, que el Señor les dé fortaleza, les dé el don del Estado, les dé la gracia, para que el Señor bendiga a los familiares de las víctimas, para que ellos no solamente se libren del contagio, sino tengan la sabiduría, la habilidad, los recursos y sobre todo que el Señor bendiga a los que han sufrido la muerte de un ser querido, el abuelo que murió, el hijo que murió, que el Señor les dé paz. Número tres, que el Señor le dé sabiduría a los médicos, que los equipos sanitarios, que los ministerios de salud, estén dispuestos a sanar, me decía una persona que vive en Italia, fíjate que fui al hospital y los médicos dijeron que no podíamos entrar porque los podíamos contagiar a ellos, o sea, el sistema de salud lo que hace es defenderse a ellos, no, hay que salir a defender a los que están enfermos, hay que orar para que los médicos se quiten el miedo ellos y puedan ayudar a los que están sufriendo. ¿Qué es lo que acompañará a nuestros hijos, a nuestros nietos? No son los virus, no son las pestes. La Virgen María dijo que la misericordia de Dios acompañará siempre a todas las generaciones. Nuestros niños nos están viendo, ustedes un modelo, los niños se están aprendiendo cómo enfrentar los momentos difíciles. Si usted se deprime, ellos se van a deprimir. Si usted llora, ellos van a llorar. Si usted tiembla, ellos van a temblar. Si usted se droga, ellos se van a drogar. Si usted se emborracha, ellos se van a emborrachar porque están viendo cómo se enfrentan los problemas. Este es momento para que nuestra fe brille y los niños puedan ver que de algo nos ha servido ir a la iglesia, que de algo nos sirve leer la Biblia, que la Biblia no es para encontrar versículos que nos llenen de temor, sino de fortaleza, que de algo nos sirve ser católicos y leer que además de la Biblia nos dicen los obispos, no tengan miedo, sigan adelante, por favor, no se vayan a encerrar. Claro, algunas conferencias episcopales están recomendando que se reciba la comunión en la mano, en lugar de la boca, que tal vez no nos demos un abrazo de la paz, sino tal vez un saludo, pero no están diciendo no vaya a la iglesia, no se reúna, hay gente que se está quedando paralizada. Sí, vamos a viajar y vamos a tener prudencia en los aviones, en los aeropuertos, no tocar tanto los pasamanos, usar lo menos que se puedan los baños, tener las mantitas antibacteriales y antivirus para limpiar el asiento donde usted, hay que tener algunas precauciones. Si yo lo hago, si yo viajo, ya le dije, en este mes que estoy hablando, 16 aviones, más de 6 o 7 aeropuertos y yo sé que voy a estar bien, yo me cuido, hoy en la mañana caminé una hora, hoy desayuné bien, me tomé mi vitamina C, ahora voy a seguir adelante, cuídese, acuéstese temprano para que su organismo recupere sus defensas y no tenga miedo porque el miedo baja las defensas y el perro persigue a los que tienen miedo, el coronavirus se le pega a los que tienen miedo, los que están firmes, fuertes, fortalecidos en la fe, los que están sanos, los que se cubren con la sangre de Cristo, los que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esos son los que van a poder ver hacia el futuro con esperanza, oremos, permítame orar, Padre bendice, bendice Señor, especialmente a los que están en lugares con más exposición, especialmente a los que están afectados, a sus familiares, a los sistemas sanitarios de esos países, haz Señor que los recursos estén puestos al servicio de los que más lo necesitan, bendice Señor a los científicos que están buscando una vacuna, una cura, unos tratamientos que ayuden a los que se están infectando, bendice ese esfuerzo Señor de la Organización Mundial de la Salud y de todos los científicos, levanta una barrera protectora en nuestros países Señor, cubre las fronteras de nuestros países, cúbrenos Señor y danos la prudencia, bendícenos a nosotros mismos y ayúdanos a actuar de la manera más responsable, si yo estoy enfermo, dame la paciencia de quedarme en mi casa, de aceptar tratamientos, de no huir de los hospitales, de no decir que nadie se dé cuenta para que no me digan nada, quítanos los temores y ayúdanos Señor a que nuestro sistema de defensa sea más fuerte que los virus que nos atacan, el que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros, primera de Juan 4.4, ustedes hijos míos son de Dios y han vencido porque el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo, ahora el virus está en el mundo, pero primera de Juan 4.4, el que está en mí es más fuerte y todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza, cúbrenos Señor con la sangre poderosa del Cordero que derramó en la cruz donde clavó todas nuestras enfermedades, nuestros temores, nuestras debilidades y nos cubrimos todos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.